Pablo Montero, que Pablo Montero se está postulando muy bien, también va a estar en Perfume de Gardenia, miren lo que dijo Pablito. Pablo Montero será Miguel Ángel en la obra Perfume de Gardenia, y tanto se ha entregado al personaje que ha sacrificado el convivir con todos sus hijos. Hasta donde sea ahorita con el que más tengo, con William. ¿Y qué tal lo conoces? ¿Has trabajado con él? Sí, hemos hecho una novela juntos, muy exitosa, y la verdad que es un gran amigo. Y fíjate que estaba en Venezuela ese día, el 24, cumplí años. Me fui unos días antes a donde vivimos, y me las llevé a un parque acuático, y nos quedamos todo el día ahí, la verdad que disfrutamos mucho. Después de regresar de Venezuela, volví a estar con ellas, y estuve dos días ahí en donde estamos viviendo, en la Ribera Maya, y yo las disfruto mucho, ¿no? A mis hijas y a mis hijos, Danielito va a venir de viaje, se va a venir como unos 15 días, yo creo que le va a tocar estar aquí en las lecturas, ¿no? El cantante recordó cuando recientemente, mientras cantaba, estuvo a punto de caer a un lago. Y sabes que yo le decía a mi manager, terminando el concierto, me voy a aventar al agua, está bien fría, y aparte hay unas ballenas. No, pero me caí arriba unas flores, al contrario, me sentí bien rico en mis popis, salieron bien perfumadas. Y al preguntarle quién de Belinda o Araceli Arámbula es su favorita para interpretar a Gardenia, así reaccionó. ¿Y quién va a ser Gardenia, ya sabes? Eso lo va a decir Omar. ¿Belinda o Araceli? ¿Pero quién te gustaría más? Para Gardenia. ¿Quién crees? ¿Y eres sin Belinda o sin Araceli? ¿Tú qué crees? ¡Ah! Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Bueno, oigan, fíjense que se va.